Muy buenos días amigos asoleados, bienvenidos a su segmento turismo culinario y hoy estoy desde la calle de la calzada en Wynhouse, me encuentro muy bien acompañada de Alex y Rommel, copropietarios del mismo lugar. Bienvenidos muchachos a nuestro segmento de turismo culinario. Rommel, compartimos un poco sobre esta nueva iniciativa de expandirse a nivel nacional. Bueno, básicamente, pues ustedes saben, Wynhouse es algo que creció en Managua, la casa de las alitas. Nosotros pues nos caracterizamos por tener un ambiente tranquilo y en los cuales pueden visitarnos y pues disfrutar de una rica alita y pues más que todo nuestras micheladas. Ahora nosotros queríamos implementarlo en el departamento de Granada, vemos que es una gran oportunidad, dado también el sector turismo. Queremos que nuestra gente, muchas personas que nos han llamado, nos han escrito diciendo que por qué no los tienen ellos ya en Granada o en su propio departamento. Entonces la idea ya es crecer en cada uno de ellos. Entonces pues este es el primer paso, el primer paso que hay aquí en la calzada. Como lo decía, dado el turismo que se mantiene acá, muchas de la gente también están nuestros clientes fieles, están aquí ya visitándonos, ya no necesitan ir a Managua. Y esa es la idea que queremos, darnos a conocer que la misma calidad de la persona que no es de Managua pueda tenerlo a la vuelta de la esquina. ¿Qué ambiente podemos disfrutar acá en Granada? Según cuando yo entré pues fue algo muy diferente a lo que se vive allá en la capital. Bueno, básicamente acá estamos en un ambiente agradable siempre. Eso sí conservamos de todos los windhows. Es un lugar relax, donde te puedes llegar a disfrutar, a tomar algo, a comer unas alitas ricas, a pasarla entre amigos o con tu pareja. Aquí nos enfocamos un poco más en lo que son, en ser un sport bar también, porque mucho, es un atractivo de todos los turistas pues que vienen a Granada, les gusta estar viendo, siempre estar viendo los deportes, o sea, todo partido lo estamos presentando y eso es lo que básicamente pues llama la atención pues para venir acá a Windhows. Algo muy característico de la calle de la calzada es poder disfrutar de los diferentes platillos que acá ofrecen en la calle de la calzada. Exacto, nosotros tenemos la opción obviamente pues estar en la mera calzada, fue la idea principal, pues o sea, estar abierto al público y mantener ese ritmo, esa idiosincrasia que se vive acá, de que puedes ver espectáculos, pasan muchos espectáculos callejeros también que a la gente le gusta verlos pues cada noche y un ambiente agradable pues o sea, aquí varios del mismo Granada se saludan, o sea, yo he visto mesas que saludan hasta 20 personas en suelo pasar, pues ahí se van reconociendo, o gente de Managua también que ya ha venido mucho a Granada, entonces es un lugar que se frecuenta pues mucho y se encuentra mucho entre amigos y familia. Compartirnos un poco sobre los horarios de atención, sabemos de que la calle de la calzada es muy activa y pues tiene que haber algo diferente que los identifique. Bueno, por ser horario de apertura estamos iniciando labores a las 4 de la tarde, lo que es martes y viernes, ya sábado y domingo estamos abriendo desde mediodía, este, pues cerrando siempre a media noche aproximadamente, pues nuestros horarios pues siempre están a la puerta de expandirse siempre en dependencia del público que tengamos acá de visita, siempre es la idea de mantenerlo siempre como allá, de que el cliente pueda tener en cualquier momento empezando desde un almuerzo o considerarlo una cena o después de alguna fiesta visitarlo siempre y estar siempre disponibles. Alex, me gustaría que le compartieras al público sobre las reservaciones, cuáles son los contactos para poder hacerlo. Sí, bueno, aceptamos reservaciones, solo nos tienen que llamar al 78188888 o escribirnos a través de nuestra página web. Prontamente vamos a tener un lugar como más privado también por aquellas personas pues que no quieren estar en lo principal pues de la calzada y quieren tal vez un poco más de privacidad, vamos a tener un espacio también para estas personas. Les quería comentar que también igual a los que ya nos han visitado, aquí manejamos los mismos precios, nuestras mismas alas completas, o sea cuando es un servicio de seis son seis alas completas, mismas promociones que tenemos en las otras sucursales también. Bueno, básicamente me gustaría que nos dieran el chance y que nos visiten, estamos ubicados de la catedral, una cuadra y media al este, pues los asoleados nos esperamos acá y pues para atenderles con mucho gusto. Bueno muchachos, me despido, mientras yo voy a disfrutar de unas ricas alitas de Wynhouse. Bye. ¡Suscríbete al canal!